Hoy, gran celebración para nuestro país, estamos con dos amigos de la casa, Freddy y Gastón Jaquich, amigos, productores, gran veterano de Malvinas, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien, gracias. Qué alegría tenerte siempre. Te extrañamos, ¿hace cuánto que no venís? No me digas, no, no mucho, cuatro meses o cinco. ¿En serio? ¿Te haces extrañar entonces? Mirá vos, creo que es la octava vez que ya soy hasta figurita repetida. No, no, nadie. Pero pará, pará, ahora con el Martín Fierro, dejate joder. Es tuyo también. No me podían dejar de contar, claro, más que agradecido a la producción, y hablando de producción, a los de la familia Cucurvitacea, ¿no? Que Juan, bueno, se esmeró en su profesión en hacer el locro que está haciendo desde el Cabildo. Qué locro se mandó, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias por utilizar nuestros frutos naturales, nuestros frutos del país. Freddy, querido, estamos en estación, estamos en temporada de esta maravilla. Ahora, decime y contame un poquito, primero, en dónde producen y qué características tienen estos zapallos. Veo una variedad de zapallo increíble. Me gustaría que nos cuentes un poquito sobre, dependiendo de la región, qué características tienen, ¿sí? Mira, tenemos un país tan favorable en producción, tan favorable en producción que tenemos en los cuatro puntos cardinales del país. Solamente en el mes de octubre nos falta este producto porque se tiene que sembrar en junio o en julio. No tenemos el poder germinativo por las inclemencias del tiempo, pero se lleva a recursos de hacer un bajo invernáculo en nylon para que esto pueda venir. Si no, no tuviéramos sandía tampoco en el mes de octubre, noviembre, con las inclemencias que te mencioné anteriormente. Pero el zapallo, el zapallo es originario de España, el zapallo de la calabaza y la angola. Nuestro zapallo, nuestro zapallo, y me siento orgulloso, Ceres Provincia de Santa Fe, capital nacional del zapallo, un zapallo de los cuales en el programa anterior quedamos que yo iba a traer un zapallo. Va, ¿eh? Va. A ver, ¿eh? Va. Ese es un zapallo. Mirá lo que es esto. Esto es un zapallo de verdad. Es un zapallo de verdad. Hace 25 años que está cosechado en C de Provincia de Santa Fe. Lo cosecharon mis ex socios, Omar Bravo y que en paz descanse Benjamín Cometo. Fueron mis dos socios. En 1997, perdón, se cosechó ese zapallo disecado hoy. Naturalmente, secado naturalmente. Sí, 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 sí. Te hago una pregunta. Hay tres tipos de zapallos originarios. ¿Cuáles son esos tres? El zapallo plomo. ¿Cuál es? De los cuales se destacó en hacer el ocro. ¿Es este, no? Se destacó en hacer el ocro, Juancito, lo que está al lado, la calabaza rayada. Bien, esta. Eso es un producto. El santiagueño, que no conoce la calabaza rayada, no es santiagueño. Bien. No es santiagueño. Puede no conocer la torta asada, el mistol, pero eso sí. Y tercero, el Angola. El Angola. Esos fueron los tres zapallos originarios de hace un siglo y medio acá. Gastón, si le queremos dar o enmarcar en características. Ok. El plomo. ¿Qué características tiene? Bueno, justamente hoy el tema del locro es el plomo. Justamente es el ideal. Para la carbonada también va. Para el puchero. Bien. Para el puchero también va el locro. Es el ideal. Sí. Para el locro, para el puchero. ¿Tiene poca azúcar este? Cero azúcar. Cero azúcar. Cero por ciento de azúcar. O sea que si hablamos de zapallos, ¿podríamos decir que dentro de la familia es el más sano? Sí. Es el equilibrado para todo tipo de diez. Sí, sí. El plomo. El zapallo plomo. El plomito. Bien. Bueno, después justamente ahora, todo el resto son dulces. Son bien dulces. El Angola es para el dulce, que acá trajimos el dulce ya preparado. Por si se llega a ver. No, este dulce está espectacular. Bueno. Si hablamos de producción en pastelería o de dulces o en conserva, ¿hablamos de Angola? Angola, tal cual. Totalmente, sí. El Angola, que se prepara el dulce en almíbar en cubitos. Espectacular. Hablamos que tiene gran capacidad y recepción del almíbar. Es el único. Vos lo podés hacer con otro zapallo, con las canabasas, con el coreano, con el coquena. No. Te queda duro, nada que ver. No, no. Ese es el ideal. Fíjicamente, si lo cortás, es como si fuera un pepino, un zucchini gigante. Bien, bien, bien. Entonces, por dentro tiene claro esa particularidad que absorbe y es lo que lo lleva a ser el más indicado. Sí. Y contame de este último. Bueno, la calabaza rallada lo que tiene de particular es que es súper dulce, es recontra dulce. Bien. Y la cáscara, si se llega a ver bien. Es muy finita. Es finita, pero es dururita. Es como de la familia del mate. Perfecto. Es que parece una calabaza. Claro, claro. Es una calabaza. Es una calabaza. Es una calabaza. Bien. 110 días. 110 días. Y tenemos los híbridos que nos visitaron hace 45 años, que nació con el famoso coreanito. ¿Por qué coreanito? Porque es Made in Corea. De allá viene la semilla. De ahí vino. Hace 12 años atrás, Japón mete al laboratorio y nos saca el coquena. ¿Qué es el coquena? Es una mezcla del coreano con el caboteá. Perfecto. Por eso tiene mayor color interno, mucho más sabor, mucho más rico que el otro, pero ya tiene algo de almidón, como lo tiene el originario caboteá. Freddy, quiero que mandes saludos a tus compañeros, papá. Mis compañeros, los veteranos de Malvina, un abrazo grande y feliz día a la patria para todos. En especial para mis aviadores navales, mi gran familia y la P-29, mi promoción. ¡Saludados! Gastón, ¿qué? Bueno. También a todos quienes nos sirven en esta mesa, a todos los productores del país. A todos. Son 72 los que tengo en mi nómina, en mi agenda telefónica. Muchísimas gracias. Y me despido con algo. Con diga. Para esta fecha, en 1810, estaba la negrita que nos vendía los pastelitos calientes que nos quemaban los dientes. ¡Ay, la disputa a la que se va a meter en este momento! ¿Con qué dulce lo hacían? ¿Había dulce de membrillo? ¿Había dulce de batata? ¡Había dulce de membrillo! ¡Había dulce de membrillo! Lo hacía con el dadito de Angola. No diga más nada. No diga más nada. Gastón, querido, contanos tus redes. Bueno, estamos en Instagram. Es zapallosfredi. Es nuestro Instagram. Nos pueden seguir ahí. Y bueno, vamos viendo siempre las variedades que tratamos de cumplir y tratar de tener todas las posibles. Así que bueno, gracias por invitarnos. Y nos vemos prontito en el mercado. Un saludo enorme. Un saludo, un saludo a mi amigo Ale, que me está viendo, que me está esperando con el ocro. ¡Eh, que usted son afortunados! ¡Ale! Sí, y ojo, otra, ¿eh? Otro Martín Fierro, muchachos, ¿eh? Eso. Quédate ahí, no te muero, que tenemos mucho más cocineros argentinos.